Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de técnicas de estudio e investigación de la sección D. Bueno, primero que nada, quiero contarles que revisé la grabación anterior de la clase 2 y me di cuenta que tenía aquí un desmadre con la televisión, que se escuchaba un montón. Pero ahí sí que les voy a pedir de favor que cuando pase eso me digan con un mensajito o que alguien me hable ahí, ¿verdad? Porque tengo también un bebé. Bueno, ya no es de verdad. Tengo un niño de 3 años y se emociona ahí con la televisión y a veces le sube volumen. Pero como mis audífonos son así completos, casi que no escucho el sonido de fuera, ¿verdad? Pero en la repetición sí escuché que estaba un poquito fuerte. Así que hoy pues ya tomé cartas en ese asunto y cuando pase así, pues con mucha sinceridad y sin pena, pues me pueden decir y yo ya arreglo la situación, ¿verdad? Bueno, haciendo un pequeño hilo conductor de qué es lo que hemos visto, tenemos por ahí las técnicas de estudio, pero vamos a entrar ya un poquito más a algunas cosas que ustedes hacen comúnmente, por ejemplo, el resumen. Bien, el resumen ustedes lo hacen cuando presentan su tesis. Cuando ustedes vayan a presentar su tesis de graduación, tienen que elaborar un resumen. Entonces es importante, digamos, aquí ya vamos a ver el primer paso para la elaboración de la tesis. Obviamente el primero es hacer la carátula, pues, pero eso, hay un formato estándar, entonces ustedes solo van cambiando los nombres y cositas por ahí, ¿verdad? Eso no es mayor dificultad. Ahora el resumen, pues eso sí es importante. Digamos, lo primero que debemos de hacer es que el resumen se hace de último. ¿Por qué se hace de último? Porque para hacer el resumen se requiere haber leído todo el documento. Igual a ustedes les piden resumen de los cursos, me imagino. Pero bueno, mi nombre ya saben, soy Kenneth Corado, y me pueden contactar a través de esa página de Facebook. Bueno, la elaboración del resumen es una técnica de estudio. Para mí fue muy efectiva. Para mí fue muy efectiva. Yo les cuento, yo, principalmente en las clases de lectura, yo resumía y resumía bastante. Y esa era mi técnica de estudio. También les comentaba ahí a algunos compañeros de ustedes que, ¿verdad? Uno cuando es estudiante también se encuentra de todo. A ustedes tenía ahí un compañero que le encantaban hacer los chivos. Y entonces todo el material aquel tenía chivos de todo, de todo, de todo, pero tenía una paciencia para hacer los chivos que al final yo me terminaba dando cuenta que aquel como los hacía se le terminaban quedando. Y cuando a veces pues no necesitaba sacar chivos porque ya había comprendido lo que había leído. Entonces, también eso, esa práctica que se tiene comúnmente de hacer chivos es una técnica de estudio. Esta es una técnica de estudio porque lleva tiempo, porque tienen que leer, porque tienen que hacer lo otro. Aunque, bueno, funciona, ¿sí? Quiero ser bien claro y bien honesto. Funciona la técnica para la persona que está haciendo el chivo. Si, por ejemplo, yo hago el chivo y alguien de ustedes dice, vos tenés un chivo. Si montené y entonces van ustedes, le sacan fotocopia, le sacan reducción. Pues ese chivo ahí ya pierde, digamos, como técnica de estudio porque ya no se elaboró, ya no se leyó, sino que la persona que ya lo está adquiriendo en reducción, básicamente lo único que va a hacer es leer, ¿verdad? Sí, sí, como consejo, hagan sus chivos, hagan sus propios chivos, ¿verdad? Porque de hecho, ¿cómo les explico? Digamos, el autor del chivo sabe dónde tiene la información y es más rápido para el autor del chivo. Encontrar la información en el chivo que la persona que solo lo agarró dos minutos antes del examen, ¿va? No sé si me explico. Como técnica de estudio, Randy, sí es correcto, ¿sí? Como técnica de estudio, sí es correcto hacer un chivo, ¿verdad? Sí funciona. La verdad es que sí funciona. Pero bueno, siempre para salir un poco de la temática de esto. Entonces, miren, pues, el resumen es un texto que se crea a partir de otro texto más extenso, ¿verdad? El principal objetivo es sintetizar la información más relevante que tenga el texto original. Eso es, digamos, en esencia, hacerlo. A ver, si se recuerdan, ¿qué se necesita para hacer un resumen? Pues tenemos que leer el contenido, subrayar lo que creemos que es más revelante acerca de lo que estamos leyendo. Así como le coloqué ahí en el mensaje sería hacer una lectura previa antes de poder abarcar el presentación. Vamos a ver. Sí, comprende la lectura. ¿Qué más? Pero yo les dije algo importante la última vez. Es sintetizar, ¿no? Muy bien, Zeus. Sí, sintetizar también. Pero hay algo más importante, hay algo más importante. ¿La auto-evaluación? ¿Perdón? ¿La auto-evaluación? No, bueno, podríamos transformar esa auto-evaluación en auto-lectura del resumen. Podría ser eso, sí. ¿Entiendes? ¿Comprender la idea principal de la lectura? Sí, bueno, Juan ya lo dijo. No copiar textualmente, sino que hacerlo con nuestras propias palabras. Pero todo lo que dijeron ustedes, sí. Sí. Todo lo que ustedes dijeron, sí. Bueno, primero, la primera característica de un resumen es que no debe tener una extensión más grande de un 33%, les había dicho yo, ¿verdad? Sí, de un tercio del texto original. Digamos, eso sería lo máximo. Bueno, luego, en los resúmenes no van imágenes. Sí, no van imágenes. No van diagramas. No van figuras. Tampoco van abreviaturas, acrónimos. Bueno, todas esas palabras cortas, no. También que el resumen debe ser entendible. O sea, ustedes hagan un resumen para que cualquier persona que lo lea pueda entender. Y que no haya necesidad de que se vaya a buscar a otro libro, o que se vaya a buscar el texto original. Esa no es la idea. La idea del resumen es que a la primera se pueda entender y que se pueda comprender. Bueno. Ah, sí, aquí hay algo importante. Se deben utilizar las frases completas, ¿verdad? A veces tratamos de eliminar una palabra, pero resulta que esa palabra da otro significado, ¿verdad? Entonces traten de hacer eso. Bueno, pero ¿para qué les sirve un resumen? Primero les va a ahorrar tiempo, ¿no? Yo no sé si ustedes han comprado libros de obras literarias, pero hay un dicho que dice que no se dejen llevar, o bueno, de hecho dice que un buen libro se vende por la portada. Ese es el dicho. Y eso es cierto. Ustedes ven las portadas de los libros y se quedan impresionados, pero resulta que cuando lo leen, tal vez la portada no tenía ni rebanada de lo que decía el libro, pues. Tal vez había por ahí un cohete y alguien a la luna, y ustedes son apasionados de la astronomía, y dicen, guau, tal vez una historia de algún astronauta o algo, y ustedes lo compran y resulta que era sobre el amor, sobre algún enamoramiento en alguna ciudad o algo así, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es que lean los resúmenes. Cuando vayan a comprar un libro, lean el resumen, el resumen les va a dar una perspectiva de qué es lo que trata el libro, y entonces es una manera de ahorrar tiempo, porque imagínense, para saber si un libro es bueno, no tendrían que leer las 700 páginas del libro, pero no tendría razón de ser, pues, ¿ya? Entonces, ahorran tiempo y esfuerzo, pero yo lo enfoco aquí, ¿verdad?, para estudiar para un examen. Bueno, luego comprensión. Sirve para que entiendan, y que la información que está en el resumen, pues, la puedan ustedes manejar muy bien. Luego, redacción, ¿sí? La redacción les va a ayudar porque cuando ya la pregunta está en el examen, ya ustedes saben qué es lo que van a escribir, porque ya lo leyeron, ya lo escribieron, ya lo comprendieron, y ya hicieron el resumen. Entonces, en teoría, cuando ya la pregunta llegue a su examen, ya ustedes la van a contestar de una manera más técnica, ¿verdad? Y también no olviden que deben de hacer el resumen con sus propias palabras. ¿Sí? Con sus propias palabras. Ojo, eso es importante. Bueno, pero ¿cómo se hace un resumen? Bueno, hay diferentes técnicas para realizar un resumen, ¿sí? Va. Hay una técnica que es estándar, y de hecho tiene un número dentro de la ISO, como que ya es un documento establecido para elaborar un resumen. Bueno, ¿qué pasos son los que necesitamos para hacer un resumen? Bueno, vamos a necesitar seis pasos. Primero, tenemos que leer el texto de una forma activa. Lo que buscamos aquí es comprender la idea, ¿sí? Comprender los conceptos, comprender la información, apuntar las palabras claves, y sacar datos que nos puedan dar la relevancia respectiva de la documentación. Y especialmente esto último, ¿verdad? Sacar los datos, porque en ingeniería, nosotros entendemos por valores, entendemos por gráficas, entendemos por fórmulas, Entonces, sacar los datos, especialmente en ingeniería, y colocarlos en el resumen, nos da una perspectiva de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, luego, que ustedes ya hayan leído, háganse unas preguntas, y esas preguntas háganselas con la finalidad de determinar si ya comprendieron el contenido, ¿verdad? Esa es la finalidad principal. Si ya el contenido fue comprendido, ¿verdad? Luego, cuando ya hayan ustedes leído, ya se han respondido las preguntas, subrayen la información más relevante. Pero a la hora de subrayar, subrayenlo con la técnica que ustedes ya saben. A ver, ¿qué colores son? ¿Con qué colores subrayan? Yo uso el rojo para subrayar. En la clase anterior me acuerdo que había dicho que eran cuatro colores, si no estoy mal. Amarillo, verde, naranja, y creo que azul, no estoy segura. Violeta era. Violeta. Azul y violeta, ¿verdad, ingeniero? Inseñor, disculpe, ¿me puede explicar por qué esos colores? Es que como no estuve en la clase anterior. Fíjate que los colores se utilizan para ir enmarcando. Por ejemplo, bueno, no lo tengo ahorita en mente, pero el amarillo para los títulos. ¿Sí? El violeta para los datos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada color tiene su estructura. Entonces, de esa manera, pues se hace más fácil, ¿verdad? Se hace más fácil de poder comprender lo que ustedes subrayaron. Gracias, ingeniero. No, solo una pregunta. Por ejemplo, como ahora hay diferentes colores para subrayar, entonces, digamos, si, por ejemplo, yo uso rosado para títulos, o sea, ¿lo puedo utilizar? ¿Yo puedo utilizar los colores que yo desee? ¿O necesariamente tienen que ser los que son como, los que recomiendan? No. Miren, el subrayado es una técnica propia. Es una técnica que usted va a desarrollar. Si usted cree que con el rosado le sale mejor colocar los títulos, hágalo con el rosado. ¿Por qué? Porque al final pasa lo mismo que el chivo, ¿va? Ustedes saben en dónde está la información del chivo. Entonces, igual, ustedes utilizan los colores en su subrayado y ustedes ya van ubicando la información más claramente. O sea, pues, digamos, yo lo enseñé bajo esos estándares porque, pues, tengo que enseñarlo, pero si ustedes se adaptan a otros, háganlo ustedes así, no hay ningún inconveniente. Está bien. Gracias, ingeniero. Para servirle. Ay, perdón. Me pasé. Bueno. Luego, si el texto es muy grande, se recomienda que hagan un esquema. Y el esquema lo van a hacer con la finalidad de que vayan ustedes llevando una línea cronológica de tiempo. ¿Sí? O establezcan puntos claves sobre la lectura del texto. Y a la hora de que ustedes empiecen haciendo el resumen, como tienen ahí un caldo de palabras y de ideas que acaban de leer, el esquema les va a ayudar para poder organizarse y que el resumen lleve la coherencia correspondiente de lo que acaban de leer. Bueno. Cuando ya haya hecho todo esto, empiecen a redactar el resumen con sus propias palabras. ¿Sí? Es importante que, pues, añadan, perdón, sí, añaden tantas anotaciones como sean necesarias y precisas. ¿Sí? No olviden también el uso del diccionario, ¿verdad? Bueno, y por último, ¿qué era lo que lo compañero nos decía? La autoevaluación, pues, no es una autoevaluación, sino que va a ser una revisión de resumen. Importante, ¿verdad? Leanlo y si ustedes lo entienden es porque todas las demás personas lo van a entender. Pero si ustedes no lo entienden y ustedes lo hicieron y ustedes leyeron es porque no se va a entender. ¿Me explico? Sí. Bueno, ahora, ¿qué consejo les doy para hacer un buen resumen? Primero, que no excedan. ¿Sí? Reduzcan las palabras. A veces en los libros los escritores se enfanan o se empeñan tanto en que tengan más palabras y entonces empiezan a redundar. La chica del cabello rojo de vestido azul con zapatos negros salió a la puerta abrió la perilla respiró el aire los rayos del sol los disfrutó caminó durante cinco minutos para llegar a la esquina. ¿Cómo resumiríamos todo eso? Había una chica que un día quiso salir a la esquina a tomar aire fresco. ¿Se dan cuenta? En diez, quince palabras y yo dije un montón. ¿Ya? Entonces pues esa es la idea ¿verdad? La idea es que y también puede ser así Zeus ¿verdad? Solo como la chica que salió a la esquina ¿verdad? O sea lo resumimos no excedan no abusen ¿ok? Bueno luego sean específicos ¿sí? Lo que buscamos es que el resumen sea conciso pero que tenga coherencia ¿verdad? Bueno luego que sea entendible sean claros eviten colocar acrónimos siglas o abreviaturas les voy a dar un ejemplo así como ustedes son estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala la tricentenaria si yo les digo si yo les pongo ahí unas siglas que digan EPA ¿qué van a pensar ustedes? A ver no le suena EPA EPA me suena como una tienda pero no sé qué significan sus siglas ah el de los Simpson ahí se ve escuadrón de protección ambiental a ver no 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 es lo que dice Pablo estudiantes por la autonomía ¿verdad? si yo pongo ahí EPA ustedes van a hacer referencia a aquel grupo de estudiantes que cerró la universidad durante dos meses o tres meses creo que fueron durante tres meses en el año 2012 o mil once algo así ¿ya? entonces y tal vez me refería a EPA la agencia de protección ambiental de Estados Unidos ¿verdad? entonces ven la importancia de no escribir las las islas en los resúmenes ¿si estamos claros? sí 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 ingenio ok bueno luego sean precisos ¿verdad? traten de que de que los verbos estén en voz ay perdón de que los verbos estén en voz activa ya que eso les va a ayudar a que elaboren un texto mucho más entendible ¿me puede ahora alguien me va a decir por favor ahí me adelante perdón sí alguien me va a decir bueno y cuáles son los verbos en voz activa bueno voy a leer dos dos oraciones los niños rompieron el vidrio y la segunda el vidrio fue roto por los niños ¿con cuál se quedarían ustedes? yo con el primero los niños rompieron el vidrio ¿por qué? ¿por qué? porque es más corta la oración y es entendible y la otra es más larga y habla de lo mismo miren pues la respuesta correcta es la primera así como ustedes lo dicen los niños rompieron el vidrio porque en la segunda ya están hablando de tiempo pasado y cuando hablamos de tiempo pasado estamos hablando en una voz pasiva el vidrio fue vean el vidrio fue ya en cambio en el primero los niños rompieron el vidrio ¿sí está claro? sí ingeniero para mí sí gracias ¿sí está claro? muy bien ok bueno posteriormente tenemos lo que es la ortografía la ortografía chicos es indispensable imagínense niveles de profesionales que escriban mal miren yo he encontrado unos posts en Facebook de personas que que tal vez la información se mira buena y cuando lo empiezo a leer unos horrores ortográficos yo ya no lo leo o sea ahí me da dos pautas primero quien redactó la nota no tenía conocimiento y segundo al tener faltas de ortografía pues deja deja mucho que desear ¿verdad? ya uno ya no cree la información porque no está revisada la nota ustedes se dan cuenta en las tesis en los libros son de verdad ahí pueden haber faltas de ortografía pero no van a ser constantes ¿verdad? entonces ¿por qué? porque todos los libros y las tesis son sometidas a rigurosos a rigurosos controles ortográficos ¿verdad? porque eso pues hace que pierda validez tal y como dice aquí Samuel bueno y por último pueden escribir una breve sinopsis del contenido que hayan leído ¿sí? muy bien y ahora entramos a la parte que más les gusta a ustedes les tengo por aquí tres páginas web que se utilizan para hacer resúmenes en línea primero tenemos SMRI o SMRI es una palabra abreviada que significa bueno un summary que es un resumen ¿no? tiene dos opciones para hacer el resumen cargan el archivo o colocan la URL del texto que necesitan resumir y le dan ahí summary y son siete pasos para poder resumir bueno vamos con resumer esta página web es más completa que la anterior pero tiene solo dos opciones o colocan el link o copian y pegan el texto pero no deja subir archivos ¿ya? por último para mí es la mejor es LinguaKit ¿por qué? porque esta plataforma no se basa solo en hacer un resumen esta plataforma revisa conjugaciones le da las frecuencias de las palabras analiza cuáles son las palabras claves puede etiquetar perdón puede analizar sintaxis o sea esto hace muchas funciones que no hacen las páginas comúnmente y se los voy a mostrar para que vean que no estoy dando casaca ¿sí? voy a abrir la página y voy a compartirles la pantalla listo entonces si se dan cuenta pues ahí tenemos la pantalla y aquí las tres opciones están pegan el texto suben la dirección web o suben el archivo mientras que las otras dos páginas solo me daban dos opciones y me limitaban una ¿verdad? y aparte esta página detecta las palabras claves automáticamente o bien si ustedes quieren las pueden escribir ¿verdad? el único inconveniente con esta página es que se tienen que suscribir pero ustedes saben ya mejor que yo cuál es la técnica para para siempre utilizar los los registros ¿verdad? y y tener por ahí perpetuamente el uso de esos derechos no lo voy a decir porque estoy grabando pero ustedes lo saben ustedes lo saben mejor que yo ¿verdad? ¿va que sí? bien ustedes lo saben ustedes lo saben ustedes lo saben me extraña ustedes son más tecnológicos que yo ustedes son más tecnológicos que yo bueno entonces este por ejemplo aquí le dan aquí conjugador y dice conjugador verbal de español portugués europeo brasileño y galeo escribe un infinitivo y mostrará las formas verbales y los tiempos y modos de uso vean vean todo lo que les ofrece esta página o sea es muy buena es muy buena es muy buena recomendadísima ¿sí? súper recomendado bueno por último no sé si tienen alguna duda pregunta comentario sugerencia no ingeniero bueno para los que tengan el el office 2007 word tiene una opción de hacer autorresumen y ahí les pregunta el porcentaje que ustedes desean que haga resumen el inconveniente es que sólo llegó hasta word 2007 ya el 2010 el 2013 el 2016 y el 2019 ya no traen la función desafortunadamente ¿verdad? pero hay para para buena suerte de nosotros pues hay ahí algunas algunas páginas que nos ofrecen mejores opciones ¿verdad? bueno bueno entonces si todo está claro por aquí estoy dejando la clase el día de hoy muchas gracias por participar y nos vemos el día lunes gracias ingeniero feliz día gracias ingeniero gracias ingeniero que tenga feliz día Gabriela que tenga buen día feliz día ingeniero no que yo sepa Melisa el ingeniero no dejó ninguna tarea ¿verdad ingeniero? no todavía no he dejado tarea estoy terminando de enseñar las técnicas de estudio y posterior a eso vamos a hacer un resumen vamos a hacer un mapa mental vamos a hacer las cosas que ya vimos gracias ingeniero bueno muchas gracias de nada bueno Melisa para servirle ingeniero una pregunta ¿qué hicieron ayer? ¿será que todavía lo puedo hacer? fíjate que voy a subir el video a la plataforma no te preocupes gracias Dios le bendiga y siempre ánimo fuerza con todo gracias Pablo igualmente bendiciones ingeniero buenas tardes una pregunta sí Edwin buenas tardes aquí estoy viendo yo en el link de la web donde dice planificación y horario me dice estatus de la entrega pero me dice que hay una tarea retrasada hay que sí un mapa mental creo que pedimos ah pero esa ya está entregada sí la entregaron ah bueno bueno ayer dejé que hicieran dos cuadros sí ayer dejé que hicieran dos cuadros ¿verdad? en el ¿cómo se llama? en Excel durante la clase ajá ajá esas digamos esas dos actividades nada más somos los que los que hemos hecho ah bueno gracias ingeniero bueno sí 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 todas las voy a subir solo ténganme paciencia Dios Josué está bien ingeniero gracias Dios los bendiga bendiciones cuídense feliz día nos vemos el lunes gracias gracias no es bueno ya sin no 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 no